como enviar objetos de la tienda de Fortnite como regalos a tus amigos. Concretamente Fortnite ofrecerá la posibilidad de regalar artículos de la tienda del videojuego a otros usuarios, amigos, por tan solo una semana desde el lanzamiento de la actualización 6.31. Transcurrido este periodo de tiempo, la función desaparecerá. No obstante antes de enviar regalos, debes tener en cuenta que para poder hacer un regalo en Fortnite debes cumplir varios requisitos como los siguientes. Debes jugar a Fortnite desde cualquier plataforma excepto iOS. Los jugadores de Fortnite en iPhone o iPad no podrás enviar regalos ya que la política de Apple no lo permite. Es requisito imprescindible tener activada la verificación de dos pasos de Fortnite. Esta medida de seguridad se lleva a cabo desde tu cuenta de Epic Game. Si no sabes cómo activarlo en el siguiente enlace encontraréis la guía paso a paso. Solo puedes enviar regalos a usuarios de los que sois amigos por más de 48 horas. El envío de regalos en Fortnite tiene una limitación de tres envíos por cada 24 horas. Es muy importante tener claro que los regalos de Fortnite no se pueden devolver y por lo tanto no son reembolsables. Cuando envíes un regalo no hay forma de recuperar el dinero. Todos los regalos que puedes enviar en Fortnite son los disponibles en la tienda de juego. Dicho esto, a continuación encontrarás los pasos a seguir para poder enviar regalos a tus amigos de Fortnite. Recuerda que este tutorial te servirá para enviar regalos de Fortnite desde cualquier plataforma como PC, Windows y Mac OS, Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch y Android. Ahora mira estos seis pasos para enviar regalos. 1. Todo lo que tienes que hacer es acceder al videojuego Fortnite y una vez dentro tendrás que dirigirte a la tienda del mismo. Aquí verás todos los objetos que están disponibles para su compra. 2. Selecciona el objeto que quieres enviar a un amigo de Fortnite. 2. Ahora verás cómo existen dos opciones. Comprar objetos y comprar como regalo. Evidentemente en este tutorial mostramos cómo enviar los regalos por lo que tendrás que seleccionar la opción, comprar como regalo. 3. Tras haber hecho clic en esta opción se abrirá una ventana con tu lista de amigos en la cual podrás seleccionar todos los amigos a los que deseas enviar el regalo. 4. Tras hacer clic en continuar, serás dirigido a una nueva pantalla en la que podrás personalizar el regalo, es decir, podrás añadir un texto personalizado. Una vez que el texto esté listo, solo te queda seleccionar la opción enviar. 5. En este momento de manera automática se te cargará el precio del objeto multiplicado por el número de amigos a los que les vayas a enviar el regalo. Como es obvio, el precio se cobrará en pavos. 6. De manera automática, tu amigo o amigos recibirán el regalo de manera instantánea en su juego de Fortnite independientemente de la plataforma en la que juegue. 8. De manera automática, tu equipes del objeto multiplicado por el placer, pero Jahorus le ponermeveto por el replicator. 10. De manera automática, tus seis morning halves efectos de un camáticas, te armonógalo posibilmente de ustedes com su Europa de aire, 18. De manera automática en elie del möchten использовать. Gracias por ver el video.